Colombia-Chile, un duelo directo en las aspiraciones de ambas selecciones de clasificar a Rusia 2018. ¿Cómo deberán jugar los dirigidos por José Pekerman para vencer a La Roja en Barranquilla? Quitándole la pelota, no dejando que ellos impongan el ritmo del partido y Colombia tiene que marcar cuando tenga las oportunidades. La clave para que los cafeteros se queden con los tres puntos pasa por la actitud y la concentración. Sin poner las condiciones desde el primer instante, recordemos que Chile es un equipo que sale a presionar, a tener con argumentos futbolísticos el control del partido y Colombia tiene que estar muy concentrado desde el pitazo inicial. ¿Qué pierde Chile y qué gana Colombia con la ausencia de Alexis Sánchez? Chile pierde rapidez, Chile pierde también la capacidad de encarar al rival, de complicar la última línea, de quizás en una pelota sacar ventaja a la defensa. Colombia se quita una culebra encima, es el jugador más desequilibrante que tiene Chile en el frente de ataque. ¿Y qué representa para Colombia el regreso de Falcao? Todos sabemos las condiciones que tiene, que es como decimos nosotros un animal en el área, es un jugador que te marca la diferencia, que te recibe una pelota y marca un gol. Es una presión buena para sus compañeros que se alegran que él esté, es una presión buena para él que seguramente está viviendo esta como su primera convocatoria. Los cinco sentidos son fundamentales en este duelo, evitar en lo posible que los de Pizzi exploten las bandas. Con el campeón de América no hay que tener piedad.